¿Qué pasa mis amores? ¿Qué pasa mis preciosidades? ¿Mis criaturitas divinas procedentes del ente? Madre mía, cada saludo que hago ya es épico, joder. Espero que estéis de locos, estéis genial, que os encontréis en un día maravilloso y hermoso para vosotros, como debe de ser, por supuesto que sí. Gracias por decirme que estoy demasiado sexy, vengo del trabajo y es lo que tiene, ¿no? Bueno, no es el trabajo lo que me aporta la sensualidad, sino que soy yo mismo que la llevo en mi interior y mi exterior, como podéis comprobar. Entonces, en el día de hoy he de felicitaros, gente, porque esto no tiene ningún sentido lo que está pasando con el canal de YouTube. O sea, estamos ya casi en los 6.000 suscriptores. Esto es una auténtica locura que os pasa, cómo os encontráis, todo bien por casa. Y yo que me alegro. Vamos a hablar de las últimas noticias que han salido, las cuales me han gustado muchísimo y, de hecho, hemos estado viendo un enfrentamiento que no se ha dado cuenta tanta gente de esto. Y quería mencionarlo en este vídeo, porque ya sabéis que al final las noticias, joder, pues es eso, ¿no? Información que os estoy aportando. Alguna, obviamente, será real y otra será mentira, pero para eso estamos aquí para decir lo que está ocurriendo, ¿no? Y especular incluso, porque no siempre tenemos esa realidad o esa fuente principal que nos pueda confirmar que esto es así. O sea, si hablamos desde una especie de tercer espectador, ¿no? Desde fuera, desde lo que son las gradas, pero no estoy ahí en el suelo sentado, por lo menos. Entonces, ante lo actual de Dead by Daylight, quería hacer este vídeo porque podría ser, y creo que, si no me confundo, lo quería hacer esto tal cual. 2023 va a ser el mejor año de Dead by Daylight que nunca ha habido en el videojuego, ¿vale? Lo digo así abiertamente porque, de momento, ya tenemos las pruebas de que están empezando súper fuerte. Nada más que tenemos que venirnos al canal, ¿no? Con la colaboración esta de Resident Evil ha sido una locura. Para no ser un DLC, para no ser absolutamente nada que esperásemos, ha triunfado como la Pepsi Cola. Ha sido una auténtica locura lo que ha sucedido con esto. Skins compradas. Ada es uno de los personajes favoritos. De hecho, lo vimos hace poco en una encuesta en que era el segundo personaje más utilizado en el juego o algo así era. Si no recuerdo mal, estaba Claudette la primera y Ada Wong la segunda, ¿vale? Entonces, imaginaros, ¿no? El nivel de repercusión que puede tener Ada Wong con un vestido súper bonito. Que luego os traeré algo de su parte. Bueno, os lo puedo traer, yo creo que ya, si no me confundo. Venga, os lo muestro, os lo muestro. Pero es parte de la información. Para todos aquellos que queréis tener esta sensual imagen en vuestro teléfono o en donde sea, os dejaré el link, ¿vale? Que me la encontré ahí en Twitter navegando y dije, hombre, esto es para mis chavales. Por supuesto, no la puedo dejar en mis manos únicamente. Hay que compartirla, ¿no? Entonces, bueno, no os preocupéis. Ahí la tenemos. Pero, aparte de eso, pues bueno, lo que viene siendo lo de William. El lanzarse a la piscina ya haciendo los moldes de los personajes diferentes de cómo son. O sea, todo realmente está pintando muy bien. También lo que nos informaron en el día de ayer, de lo que es la mejora de la Blood Web. Lo que viene siendo los cambios a futuro. El agregar el Mori System, ¿no? Este de final de partida. No dijeron nada del inquebrantable. O sea, que suponemos y pensamos que es algo que no tienen ni siquiera puesto en 20, ¿no? A futuro. O sea, que fue algo que testearon. Al igual que os acordáis cuando quitaron el Bloodlast hace dos años o tres. Y al final no salió hacia adelante tampoco. Pues bueno, yo creo que si no lo han dicho es porque está omitido y no tienen pensado avanzar en eso. Pero, bueno, ya veremos en el futuro. También nos han informado de que habrá un parche grande de reward de perks. O sea, sé. Que vamos a tener un montón de cosas este año. Y si lo hacen tan bien como lo están haciendo hasta ahora, nos pueden sorprender muchísimo con el próximo DLC. ¿Vale? Cosa de la que quiero hablar ahora porque ha habido una especie de leak o algo así. Pero vamos, que es pura mentira. En este caso lo voy a enseñar, ¿vale? Se suponía, se suponía que iban a meter lo de la araña. Para el que no sepa mucho del killer de la araña. Es un killer que se especula que entrará en el videojuego como parte de los originales. Como Vlad el Empalador. O sea, ese Drácula que está pendiente de entrar en el juego a nivel original. Suponemos también que obviamente el Hombre Lobo. Probablemente puede ser la Momia Frankenstein. Pero la araña sí que forma parte del lore del Observador por parte de Micaela. Es ahí donde tenemos información de ella. Y en otra cinemática en donde aparece David King corriendo de una araña gigante. Entonces, nos ponía esto por aquí en internet. Se hizo como muy viral. No, la araña. Han salido ahí no sé qué. La información en el código y tal. Pura mentira. Es pura mentira. Gente, o sea, te vienes un poco más abajo y tienes una página para comprar lo que es el diseño de la araña esta. Para hacer el 3D a dos euros y medio. ¿Sabes? O sea, que es mentira. Todo este tipo de cuentas que encontréis que son así. Pum. Bloqueados. Y fuera de vuestra vida. Porque no van a aportar nada. Nada más que falsedad. O sea, una cosa es lo que yo os quiero transmitir a vosotros. ¿Vale? Que muchas veces se me juzga a mí como si fuese yo el que crease los leaks. A ver, gente. Yo hablo de la información que tenemos y te digo pues mi opinión. O si puede ser real. O si me parece que no puede ser tan real. O sea, al final soy una persona que comparte su conocimiento y opinión contigo. Al igual que tú lo haces conmigo en los comentarios. Y yo pues oye, te doy la razón. Te digo pues no me parece que sea así, ¿no? Como lo del tema del campeo y cosas así que hablamos. Que por cierto tendré un experimento. No sé si lo haré este sábado. Un experimento en el videojuego para comprobar si tengo razón o no tengo razón. ¿Vale? Pero ya lo veremos. Ya lo veremos. Voy a poner esta lucecita que me gusta mucho que me dé. Ahí está la luz por ese lado. La luz, ¿eh? Así es que bueno. Esto es completamente falso. Olvidaros. Y obviamente a mí no me malinterpretéis. Yo soy un vero informador. Y yo creo que la mayoría de mi comunidad y la gente que está viniendo a mi canal sabe que estoy aquí para informaros y no para inventarme las cosas. ¿Vale? O sea, quiero que eso quede claro. Entonces, esto fuera de nuestra vida porque no es real. Del siguiente killer no tenemos información para absolutamente nada. Estamos totalmente embragas, podríamos decir. La empresa ya estamos viendo que está ocultando muy bien lo que quiere ocultar. Y si no me confundo debe de ser algo bastante importante porque no sabemos nada de lo próximo. Ni survivor, ni killer, ni si habrá algo diferente, algo más, ni idea. ¿Vale? Cuidado con YouTube también que está ahí muy sensible. Entonces, lo único que te puedo decir al respecto es que no te hagas ilusiones, milagritos, ¿vale? Yo tampoco me las quiero hacer, pero por si acaso. No vaya a ser que luego nos llevemos un chasco. Pero el martes podría ser que nos informasen ya de algo, nos metiesen un teaser. Que a lo mejor no se ve nada, pero que un teaser de estos, ¿no? En plan viendo el pozo de Onriot. ¿Os acordáis cuando salió el teaser, no? O el teaser primero de cuando Nemesis, los Resident Evil, que veíamos el amuleto de Umbrella. Algo así, ¿no? Algo así. No lo sé. O sea, se supone que tiene que ser este martes porque, joe, dentro de... ¿Cuánto? Dos semanas, tres semanas, tendría que estar ya la PTB. Sí o sí. O sea, es que no queda mucho más tiempo en realidad. Por lo tanto, nos tienen que informar si no es el martes a más tardar, ¿vale? Y así a dato especial. O sea, a dato que se me vino el otro día a la cabeza y no sé muy bien el por qué. Había pensado que estaría bien que metiesen un killer como cambiante, ¿no? Como una especie de druida, me refiero. Imaginaros, ¿no? El hombre lobo. Que tiene su forma humana, pero también tiene la forma de lobo, ¿no? En plan que te puedes transformar en la partida, siendo el asesino y te transformar cuando quieras. De una manera tienes una ventaja y de otra manera tienes otra ventaja. Eso estaría guapo, ¿eh? Ojo al dato. No sé, se me vino así a la cabeza y dije, oye, pues estaría chulún que ir así, ¿no? Pero bueno, vamos a entrar en la parte importante. Fuera musiquita de fondo, que se viene lo serio. Prepara las nalgas, que te pego en una cachetada. Bueno, lo importante viene siendo el cómo este año va a ser también de los mejores para Death by Daylight. Gracias al enfrentamiento. Esta me la dejo por aquí, señorita, no me moleste. Gracias al enfrentamiento que están teniendo ya este comienzo, ¿no? A ver, no es un enfrentamiento. Tampoco quiero que malinterpretéis mis palabras. Pero sí que es cierto de que es un poco el juego de la cuerda floja, ¿no? Están ahí como en plan, venga, a ver quién tira más fuerte. La matanza de Texas está activa y sabe que Death by Daylight está para mantener su trono. Para que sepan que ella es el rey, ¿no? La reina, que nadie quiere que se lo quite ese trono que tiene ahí después de tantos años. Que nadie va a poder hacer absolutamente nada. Y esto ha quedado claro con esto que hemos hablado en el principio del vídeo. Pero me hizo mucha gracia que justamente el día en el que salían todas las actualizaciones de Dede, o sea, el 24, fue el mismo día en el que postearon parte de cómo iba a comenzar la partida en el videojuego de la matanza de Texas. Y no solo esto. Parece ser como que empiezas colgado o algo así. Te tienes que descolgar, si no me confundo. Los próximos días o seis semanas mostraremos algunas capturas de pantalla del juego de la matanza de Texas. Qué casualidad, ¿eh? Qué casualidad. Pero está bien. Necesitamos este tipo de cosas, gente. Ponte conmigo. Confía. Es la realidad. Necesitamos rivales. Necesitamos que Dede se enfrente, ¿no? A titanes y, pues, de esa manera nosotros... ¡Ech! Todo lo que se pueda. ¡Trémelo! ¡Para mí! ¡Que yo te lo cojo! ¿Sabes? O sea, cuantos más rivales tenga Dede, mucho mejor para ti, mucho mejor para mí, mucho mejor para todos. Porque de esa manera se lo van a estar currando mucho, mucho más. Ya que esta gente lo quiere el podio con locura. O sea, no se van a bajar de la burra ni hartos de vino. Esos se quedan ahí, pero aunque sea columpiándose. Entonces, claro, los rivales que van a querer, pues, quitar ese puesto e intentarlo, ¿no? De hecho, estamos aquí y venimos fuertes. Ya. Pero bueno, Dede, ya sabemos que, cuidado, que si se lo pone y se lo propone, puede destrozar a quien sea. Y es la realidad, ¿no? Lo hemos visto ya en el pasado y, bueno, pues es lo que hay. A lo he hecho pecho. O sea, a quien le guste más hay quien le guste menos. Entonces, dice, al comienzo de un partido, las víctimas son colgadas como ganado después de haber sido capturadas por la familia. O sea, que interpreto que tú empiezas aquí como si fuese típico videojuego de terror, ¿no? Ahí en plan que naces y tienes que descolgarte y ya comienzas la partida. Me gustó mucho, ¿eh? 24 de enero. Ojo al dato que no estoy diciendo nada que no sea real, ¿vale? O sea, esto salió justamente cuando iban a... O sea, cuando salió lo de la información de Death by Daylight. Digamos que intentaron hacer su contraataque, ¿no? Que en plan, vale, que DbD tiene sus cosas, pero nosotros estamos aquí. No se olvidéis de nosotros. Por otra parte, también nos mostraron este video, que el cual ya se ve un poquito más del gameplay. Y, a ver, en sí me gustó, pero siento que esto no sé cómo será luego en el juego, ¿vale? Yo no creo que lo juegue, sino que veré a gente que lo juega, tal. Pero, vale, tú imagínate. Estás aquí con tu clodet, ¿no? En el pajar. Y va el búa por ahí. Se escucha de puta madre el búa, ¿eh? Uy, perdón. He hecho una palabrota. Miel. ¡No! ¡No me desmonetices, YouTube, por favor! Por una... Al principio pensaba que iba desnuda la tía. Te lo juro, ¿eh? Lo que pasa es que el vaquero es de color así como carne. Más o menos del color suyo. Y pensaba que iba desnuda. Tal cual. O sea, nosotros vemos por aquí al búa pasar. ¿Vale? Ahí va el búa, ¿no? Buscando los motores. ¿Vale? Tan alegre. Y, por cierto, ahí al fondo se ve a alguien más. O sea, que intuyo que será otro de los miembros de la familia. Esta tía está herida. Suponemos que... Sí, claro. La barrita de salud es esta. Supongo que ya, con este trocito de vida, lo que le queda es morir. Y que lo que tiene que hacer es encontrar la salida, ¿no? O algo así. Supongo. Es que, claro, tampoco tengo yo mucha información del juego. Pero, bueno. Y esto parece que es la barra de agotamiento. O sea, que tienen un límite de agotamiento. No corren siempre mucho. Ahí va el búa, ¿ves? Corre, que te están haciendo los motores, búa. Y aquí sale la clodet. En plan, bueno. Pues a mí no me ha visto. No hace ruido, por cierto. Supongo que será una habilidad o algo. O porque está agachada. Ni papa, la verdad. Pero, bueno. Yo qué sé. A ver. A nivel visual se ve muy bonito. A nivel... Yo qué sé. De diseño te podría decir que también muy bien. Pero es que, claro. Lo importante no es eso, tío. La jugabilidad al final es lo que marca la diferencia en estos juegos. Y si no que se lo digan a The By Delight, ¿sabes? Mira cómo empezó. Mira cómo continúa. Y al final la esencia es la esencia. Y eso es lo que marca la diferencia. Y de hecho eso es lo que más trabajan durante todos los años. Porque es que es lo que manda. O sea, digamos que luego lo visual sí que lo van tocando. Pero no es el mayor porcentaje, ¿no? En el que nos fijamos nosotros. Nos fijamos más. Pues en eso. En el que se pueda disfrutar las partidas. La experiencia de estas. Todo eso. Por eso la mejora del solo que yo ahora. Entonces, bueno. Yo qué sé. Detallitos que os pongo por aquí. Porque me molan. Eso ahí. ¿Quieres estar al día de nuestras últimas noticias? Considere unirse a la conversación en nuestro subreddit oficial y Discord. Si eres nuevo aquí, nuestro Community Hub tendrá todas las noticias que podrías haberte perdido. Están bastante activos. Los de la matanza de Texas están bastante activos. Yo les entiendo. Tienen a DBB ahí metiendo presión a fuego. Que están. Que no paran. Que están empezando el año de una forma que no tiene ningún sentido. O sea, nunca lo habíamos visto esto que fuese así. Ya ofreciéndonos. Es que es lo divertido, gente. O sea, pararos a pensar. Esto, como bien dicen ellos. Esto nos lo anuncian a nosotros en junio o julio. Nos lo están ofreciendo en enero. O sea, tú eres consciente de lo que nos espera a lo largo del año si hacen las cosas bien. Esto puede ser una locura el 2023, ¿vale? Y bueno, en general quería también informaros de alguna cosilla más que tengo por aquí. Así en plan a conocimiento general. En DBD parece ser que hay un bug con lo que viene siendo el carnicero chapucero. ¿Vale? O por lo menos con el efecto del carnicero chapucero. Ya que hace que las acciones se hagan más lentas. Aquí, por ejemplo, nos puso esta persona a la partida con el doctor. Es en la partida normal, ¿vale? O sea, no hay... Voy a quitar que tiene musiquilla. Como podéis ver, aquí sería lo que es la barra normal, ¿vale? Haciéndolo de la locura. Y ahora, con el efecto de carnicero chapucero, tarda más en quitarse la barra. Es como que le pone ralentización a la barra. Y según dice, se lo pone a todo el... O sea, si tienes carnicero chapucero, cualquier cosa que tengas que hacer, la vas a hacer más lenta. Intuyo que también la herida profunda la harás más lenta. Así no me confundo. Por lo tanto, si vas con una legión y le metes carnicero chapucero y le metes el cuchillo morado, ¿no? Ese que hace que encima te tardes más en quitarte la barra. Pues te tienes que tirar una semana ahí quitándote la herida profunda, seguramente. Así es que, bueno, como datos lo dejo ahí. No sé hasta qué punto esto es real porque yo no lo he probado. Pero, bueno, me pareció curioso compartirlo con vosotros. Y ya para finalizar, pues un clip aquí divertido, ¿no? De Mengilbili. Típico jugador profesional que la verdad que se ha pasado el juego 70 veces ya. Hit facilito, ¿no? Pero él quiere presumir de sus habilidades, de sus skills, de su nivel de jugador, de ser el mejor Hillbili del mundo. Yo sigo flipando cómo hace eso, tío. O sea, cómo hace un 360 en el palet ahí. No entenderé nunca nada, pero bueno. Secretos de Hillbili. O sea, esto te lo desbloqueas cuando llevas 9000 horas jugando con Hillbili, ¿sabes? Te dan una corona y todo, hazme caso. Mira, mira, mira. La mica... Bueno, bueno, bueno. Madre mía. Soy yo la mica y la tiro del cable, de verdad. O sea, tiro del cable. Digo, no, no, no. Eres demasiado para mí. O sea, es como si viese a un moderador jugando al videojuego, ¿no? Por lo menos. Qué locura, tío. Qué locura. Pero bueno, mis amores. Espero que os haya gustado el video informativo. Igualmente, esto lo estoy grabando prontito en el día de hoy. Si sale algo, pues bueno, ya lo comentaremos mañana. Que mañana tenemos directo en Twitch. Ya sabéis, los sábados sabadetes que estoy ahí con vosotros y vuestro culete. Muchas gracias por todo. Nos vemos. Un besazo.